Laura Cebedón, ella se encuentra con la hermana de Leidy Contreras Patiño, una joven venezolana de 20 años que fue a sacarse una muela a una clínica de chorrillos y hoy lleva tres meses en UCI. Al parecer una mala praxis ha generado que hoy ella se debata entre la vida y la muerte. Laura, con todos los detalles, cuéntanos. Así es, Ellison, van a cumplirse ya tres meses de preocupación, de angustia por parte de Paola, la hermana de Leidy, que tan solo 20 años con toda una vida por delante, ella es la única familiar que tiene aquí en Perú y ellas dos han estado juntas en todos los momentos, incluso en esos cinco días de agonía, porque empezó con una infección, empezó con un pequeño dolor y se fue dilatando. Y aquí nos cuenta Paola cómo ha pasado el suceso, cómo llegó ella a cuidados intensivos, Paola. Sí, claro, específicamente ella fue a extraerse la tercera molar el día 9 de enero en esta clínica especializada Kirudenz. Le sacan la tercera molar izquierda, al siguiente día empieza con dolor, le notificamos a los doctores que tiene dolor, dicen que es el proceso normal, al segundo día igual, está más hinchada, tiene más dolor, le volvemos a decir y ella se siente con el mismo tema de que es un proceso... Desde el momento del primer síntoma hacia el momento en que ya empeoran, han pasado cinco días. ¿Tú te comunicas con los médicos de Kirudenz? Sí, nos comunicamos desde el primer día. Yo la saco de emergencia a ella una posta en San Genaro porque ella ya no podía respirar, estaba muy hinchada, incluso el lado derecho, el cuello y el pecho. El doctor de turno en esta posta me dice que ella tenía una infección y que tenía que llevarla con el odontólogo que la había operado. Yo le notifico a los doctores de la clínica y ellos me dan una cita recién para la una de la tarde, pero viendo la agonía que tenía mi hermana que no respiraba, yo les insisto que me den una cita más temprano. Me dan la cita a las nueve de la mañana pero recién la atienden al mediodía. Ellos llegan, la atienden y me indican que tienen que hacerle un drenaje, pero para hacerle el drenaje, para hacerle este corte, no la medican. Y esto lo que ocasionó fue una generalización de esta infección que ya venía trayendo ella en esos días. Y obviamente la infección llega al mediasismo, llega al mediasismo y conectó con todos los órganos. Ha hecho una falla multiorgánica ahora. Es decir, hay una fuerte infección que genera tu hermana en esos cinco días en los que le decían él y que nos comentaba previamente que era normal, que era parte del proceso, pero claramente no lo es. Es una mala práctica. Ahora, ¿ustedes se han podido comunicar con los médicos? ¿Has hablado con la gente de Quirudén? ¿Qué te han indicado? Sí, yo me comuniqué con ellos desde el primer día. Ellos estaban al tanto, de hecho, de que mi hermana estaba internada en el UCI. Yo les pedí varias veces la historia clínica a ellos porque aquí en el OASA me estaban pidiendo los doctores para saber qué es lo que ellos han hecho. Pero no me respondían y me olvidaban el tema. Yo se las pido notarialmente el 3 de febrero y hasta la fecha ellos no me responden, no me entregan esa historia clínica. Desde ese momento ellos nunca más me respondieron. Tampoco se han hecho cargo absolutamente de nada. Desde ese instante ellos nunca respondieron más. Laura. Ningún tipo de respuesta sobre ellos. Eli, se han gastado más de 30 mil soles. Sí, Eli, te escuchamos. Es una desgracia. Paola, muy buenas tardes. Le saluda Eli Jutronitz. Lamento mucho lo que está padeciendo su hermana. He quedado impactada con las imágenes, las fotografías de su carita totalmente hinchada. Y al parecer ha ocurrido una mala praxis. Porque si no le han dado un antibiótico, las medicinas pertinentes. En el caso de una extracción hablamos de una falta gravísima de un médico, de un dentista. ¿Cuál es el nombre del profesional que le habría realizado este procedimiento? ¿Y cómo se encuentra actualmente Leidy? Sí, este, bueno, como le he comentado, es una clínica especializada Kirudén. Ellos se venden como especialistas en los procedimientos. Ellos desde un principio le dicen a mi hermana que el especialista que la va a operar es un máximo facial. Pero resulta que este máximo facial que la opera no tiene especialidad. Él es el doctor Caler Mendoza junto al dueño, que es el doctor Eder Espinosa Maldonado. Los dos doctores fueron los que estuvieron con ella en la operación. ¿Usted ha podido confirmar que son dentistas certificados con sus papeles en regla y todo lo que corresponde para un médico de estas características? Sí, solo son doctores o dentólogos generales, no tienen especialidades. Ok, ¿y cómo está Leidy? Lleva tres meses en UCI, es una chica joven que tiene un futuro prometedor. ¿Cómo se encuentra usted también, Paola? Sabemos que están solas en el país y debe ser un episodio muy triste y muy difícil para la familia. Claro, este, bueno, el estado de Leidy actualmente es crítico. Como comentaba, ella tiene una media cinitis que ocasionó una falla multiorgánica. Ella tiene insuficiencia respiratoria, tiene casi el 90% de sus pulmones dañados, está entubada, tiene falla renal, le hacen diálisis, tiene falla hematológica, hace que se desangre y obviamente le hacen transfusiones diarias. Hasta el momento ella lleva más de 90, 100 transfusiones en tres meses. Nosotros debemos al hospital Loaiza... Leidy, a propósito de ello, Paola quiere hacer un pedido, quiere llamar a la donación de sangre para su hermana porque tiene una deuda bastante importante con el banco de sangre. Es correcto, sí, al banco de sangre nosotros debemos más de 50 donantes y obviamente ellos nos cobran. Para las personas que quisieran donar sangre, mi número de teléfono es 945-693-529. Bien, bien, Paola, esperemos que el pedido sea atendido. Es una situación dramática la que nos ha contado. Lamentamos mucho lo que ha pasado y esperemos que Leidy se pueda recuperar pronto. Muchas gracias, Laura, también.